Durante el tratamiento del plan de labor correspondiente a la decimosegunda sesión ordinaria, la Cámara de Representantes de Misiones sancionó dos leyes y aprobó cuatro proyectos de comunicación y 31 de declaración. Con dictamen conjunto de tres comisiones, el Pleno sancionó una ley declarando patrimonio cultural y turístico al predio del Parque de las Naciones ubicado en la ciudad de Oberá. El artículo tercero establece que el objetivo de la presente ley es incrementar la actividad turística, comercial y cultural del predio Parque de las Naciones, coordinando esfuerzos entre el Estado Provincial y la Federación de Colectividades a fin de favorecer el funcionamiento permanente del mismo y lograr el desarrollo económico sustentable. Es positivo cuando la provincia, cuando la Cámara se tiene en cuenta para que nuestro parque sea un patrimonio de la provincia, la verdad que es un orgullo para nosotros. Aquí lo que se pretende es trabajar articuladamente las colectividades, la federación y el Estado como tal, porque el objetivo primogénito de esta ley es darle vida a los 365 días del año y que no el Parque de las Naciones sea solamente la fiesta nacional del imirante. Entonces, va a haber un aporte económico del Estado, o sea, va a haber un aporte económico, pero fundamentalmente mucha capacitación. Por eso, esta ley va a estar en el ámbito del Ministerio de Turismo y en el ámbito del Ministerio de Educación. Con dictamen de la Comisión de Salud y Seguridad Social, la Cámara incorporó al sistema de salud provincial la labor del payamédico de hospital como terapia complementaria. La iniciativa fue presentada por los diputados Bordón, Molina, Pogel y Batista, mandato cumplido. Con tratamiento preferencial solicitado en la sesión anterior y dictamen favorable de la Comisión de Educación, resultó aprobado un proyecto de comunicación del diputado Germán Bordón para que el Consejo General de Educación arbitre los mecanismos necesarios para la creación de un bachillerato agrario con orientación en agro y ambiente en colonia Villa Venecia del municipio de Cerro Corá.